Esta historia es lo que narra la vida de mucha gente Que quieren mucho sus tierras y lo tienen bien presente Los que viven en ciudades, pueblos y zonas rurales Esos que trabajan duro para que nada les falte A la gente de trabajo reciban mi admiración A los hombres... ¿Qué tal amigos? Buen día, mi nombre es Limber Maxo Escobar Camas Estamos en un programa más, de aquí me tocó vivir Uno no elige donde nacer, pero si puede elegir donde vivir Hoy estamos aquí en el barrio Chiquinillal Municipio de... bueno, de la colonia Pajal, del municipio de Ángel Albino Corzo Con... bueno, vamos a hacer que se presente su nombre Y donde nació, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días La frailesca... como se dice... y también Escobar, ¿no? ¿Y tus papás? Y que me puedes platicar... Sí, mis padres afortunadamente viven... mi padre se llama Héctor Escobar Hernández Y mi mamá... la señora Ofelia Macario Gutiérrez Sí, mis padres... nativos también de Nueva Independencia De Nueva Independencia... pero... bueno, Delmar vive acá en Chiquinillal Pero ha vivido en varios lugares, ¿no? ¿Nos puedes contar algo de esos lugares donde has pasado? ¿O hasta qué parte en Nueva Independencia, no? ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Bueno, sí, profe, por las circunstancias de la vida Bueno, yo salí de Nueva Independencia a los 13 años Emigrí hacia Jatenango para estudiar la secundaria Estudié allá la secundaria Y en eso de que estaba estudiando la secundaria También mis padres se... se movieron de allá Buscando una forma... una mejor forma de vida Se... se movieron de Nueva Independencia Y se vinieron a vivir a Jatenango también Se fueron a vivir a Jatenango Luego recuerdo que... Que pues las circunstancias mismas de la vida Me hicieron retroceder en el estudio Al principio era un joven bien aplicado Y iba bien Entonces mis padres tenían entusiasmo conmigo Y querían lo mejor para mí Desafortunadamente... Por errores de la vida No pude seguir más que... Estudié el primer año de preparatoria ahí Ahí en Jatenango Cuando recién se formaba la preparatoria Este... Y luego nos regresamos a vivir A... a Independencia otra vez Nos regresamos ya para... Este... Ubicarnos allá en el trabajo A trabajar Yo me dediqué al trabajo Porque ya no pude seguir estudiando Esa parte del tema... Lo más importante de la infancia ¿Qué recuerdas allá de la infancia? Porque bueno... Yo creo que muy viejos no estamos Pero... Ya no es lo mismo a lo que estábamos nosotros A lo de ahora ¿No? ¿Qué... qué... qué recuerdas de eso? Sí... Recuerdos muy bonitos Allá... Desde la infancia Profe... Este... Me acuerdo que en cada época Era... Era hermoso Esperar la época del barrilete Desde niño, ¿no? Las canicas Este... Los trompos Este... Cada ciclo de... De... De vida De... De la niñez que pasamos allá Era... Era hermosamente bonito Lo esperábamos con ansias Y pues ahora veo que es un poco diferente Ha cambiado Este... El sistema de... De los jóvenes De vida De... De la niñez Pero sí Tenemos grandes recuerdos Este... Una infancia Ir al río, ¿no? Ir al río, sí Aventarse del río Las grandes cosas que habían ahí Pero además También esa parte de la escuela No sé algún recuerdo Que tengas ahí De la escuela De la primaria Algunos compañeros O algo Que te acuerdas de ahí De esa parte Sí, también Una... Una situación bien... Bien bonita De... A... La primaria Fue la época más... Más hermosa Para mí De mi vida Este... Salir de... Llegar de... Desde bien chiquitos Este... De seis años Entrar a la primaria Y pasar seis años Queda el ciclo Que es el ciclo Escolar De la primaria Este... Y luego los recuerdos En el segundo año Tercer año Cuarto Y en el quinto año Es hermoso Con los amigos Este... La generación Que uno va... Va creciendo desde... Desde el primer año De primaria Hasta... Cuando se graduó A uno De sexto grado Entonces Sí, es hermoso Aún conservo Mis amistades Este... Un ciclo de amigos Que... Que dejé Aún tenemos Comunicaciones Con algunos Algunos que desafortunadamente Este... Han partido De esta vida Pero la mayoría Están Y somos Afortunados Los que... Los que quedamos Porque... Aún llevamos Buena comunicación Bueno, entonces Va a esta etapa ¿No? De decir De... 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 De que sus papás Eh... Que salió ¿No? Para querer estudiar Pues circunstancias De la vida Eh... No... No puedo sacar La carrera Pero ya empieza ¿No? La madurez Bueno, algún deporte ¿No ha encontrado Algún deporte ¿No? De lo que jugabas Jugaste Jugué Este... Me... Me gustó mucho El fútbol Precisamente Ahora cuando veo Este... A los de... Mi... 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 Yo siempre digo Mi colonia Y esa es una forma De llamar A... El lugar de origen Donde nací Este... La colonia Es... Era muy mencionada Esa parte De la colonia Todavía sigue mencionando Y la colonia Este... Todas las comunidades Asentadas Este... Son una colonia Pero... Allá mi colonia Era diferente ¿No? Era... Así se llamaba La colonia Entonces este... Todo el mundo decía ¿A dónde vas? Voy a la colonia Aunque habían otras colonias Pero esa era la colonia Todavía sencilla Diciendo eso Y es hermoso eso Este... Se ha quedado Como una cultura Entonces este... Pues si fue hermoso Esa parte De... De... De la vida Ya Pero si ya tocó Ir a jugar Ir a caminar Ir a otras comunidades Si Participamos Este... Bueno yo soy Afortunado De también Haber pertenecido A aquel gran equipo Este... Que aún se recuerda Correcaminos Y... Y tengo Grandes recuerdos De mis compañeros Igual Este... Antes Íbamos a jugar A las otras comunidades Donde no... No entraba carro Nos íbamos Este... A caballo Todo el equipo A caballo Este... A Delicias A Montecristo A Colombia Salíamos a jugar Este... Y desde jóvenes Dejábamos Lo que Tuviéramos que hacer Para ir a jugar Para estar en los torneos Y... Si fui muy aficionado Al fútbol Aún soy aficionado Me gusta ver Tengo Mis equipos ¿No? Que... Que... Suspiro por... Por algún equipo Pero recuerdo Muy bien A mi equipo Correcaminos Este... Lo que hicieron Levantar Los hijos De... De los jóvenes De... De los antiguos ¿No? Que... Que participamos ahí Y se levantó Y... Pero aún están Los muchachos Que acaban de... De... De ganar un torneo Otro equipo Pero... Bien por el equipo Porque esa cultura Se debe seguir Se debe seguir cuidando Para que los jóvenes Salgan un poquito De la... De la droga De la... De los malos ejemplos Entonces... Hay que fomentar el deporte Seguir fomentando el deporte Bueno, sí Gracias Dermas Aparte Y estábamos ¿No? Con... Le digo Con la madurez Después llega el momento ¿No? De... Pues ya Formar una familia Y toda esa parte ¿No? ¿Qué nos puede contar? Sí Pues... Aquí me tocó vivir Se llama Este programa Bonito Que... Ajá Que pues Ha llegado a los rincones Del municipio Gracias, profe Por... Por impulsar esa parte También Este... Dar a conocer La diferente cultura En los ejidos Este... Pues esa parte Es un poco A la vez Este... Dolorosa para mí Pero... A la vez es hermosa También Porque aprendí mucho Me dio Este... Grande lección De la vida Este... Me casé a los 19 años Este... Procrié Tres hijos Con mi esposa Este... Desafortunadamente Por errores de la vida Por circunstancias Que da la vida Este... Uno comete Errores A veces Y... Y mi familia Se desintegró Pero... Este... Llevo una Bonita relación Con mis hijos Que ellos ya están Grandes Tres... Dos varones Y una mujer Viven Ahora en Estados Unidos Y... Pero... Gracias a Dios Alcanzamos la madurez Tanto... Este... Espiritual Como... Moral Y nos llevamos bien Súper bien Este... Somos... Somos grandes amigos Mis hijos Son independientes Ahora Y pues aquí Me tocó vivir Este... He hecho una nueva familia Me casé Me volví a casar Y apenas Este... Estamos Tengo... Tenemos un Bebé de cuatro años Con mi esposita Ahora Ajá Si es parte de la vida Creo que eso ¿No? Y superarlo También aprender a superar ¿No? Todo Lo que nos viene Porque eso es lo único Yo siempre he dicho Que ¿No? Que los recuerdos Es lo único Que vamos a dejar Y este es parte ¿No? De los recuerdos Que nosotros estamos dejando En el rincón O donde vivamos O de lo que hacemos Ahora esa parte De hecho Hasta el clima Está sabroso Hoy ¿No? Para un café Para un café Esa parte ¿No? Ahí de este... De hacer Una marca Que algo nos puedes Este... Explicar O decir Sobre eso La frontera Del cielo ¿No? Que se llama El café Bueno Este profe Vamos a matar Varias palomas En este tiro Muchas gracias Nuevamente Por impulsar También Este humilde Este producto Este humilde trabajo Que venimos haciendo Este... Cuando ya no pude Seguir mis estudios Este... Me regresé A trabajar Con mis padres Este... Mis padres Son campesinos Se han dedicado Se han dedicado Han dedicado Toda su vida Al campo Y pues Desde muy joven Aprendí a Hacer los trabajos Del café Recuerdo que Mi juventud Allá En... En... De origen En mi colonia Trabajé Este... Con unos parientes Trabajé En la cuestión Del café Era... Era... Patiero Aprendí a... A darle... Un punto al café El secado El secado De café Envasábamos café Acarreábamos café Todo... Toda mi vida Se vino Desvendando Este... En lo que es El... El trabajo De café Y más tarde Cuando fui a A Jaltenang Para estudiar Igual Me tocó La... La afortunada La suerte De estar en un... De... De vivir Con una familia Este... Que se dedicó Al... 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 Del café Como es el señor Leredín Velázquez Este... Que en paz Descanse Este... El me impulsó Igual Me enseñó A... 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 A lo que es la... A... A la compra de café El compraba café Se dedicaba a eso Y mi vida Se ha... Se ha venido Desvendando En eso En ese... En esa área Entonces Este... Cuando regrese A... Aquí A... 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 mi padre me regaló un terrenito, me adquirió un terrenito aquí en Montevillo, Altamira. Ahí fue donde yo empecé a los 19 años en el trabajo de café, a cultivar café, a sembrar café. Y gracias a Dios pude salir adelante, hice un ranchito que constaba de 4 hectáreas de café. Y empecé a trabajar, a conocer, a saborear el éxito de lo que es vender el producto. Y más tarde nació también este proyecto de hacer un cafecito. Afortunadamente tenemos la parcela a 1500 metros sobre el nivel del mar. Y es un café orgánico que estamos manejando, que lo apartamos, lo cultivamos aparte. Es decir, ahí no se utilizan químicos ni para la limpia, ni abonamos. Solo cultivamos el café con lo que es la de sombra, el chaporro, de sige, de sombra, todas esas cosas. Y de ahí viene este humilde café, que gracias a mi esposa, que es la que me impulsó en este nuevo proyecto. Porque juntos hemos empezado este trabajo. Entonces, hasta ahí vamos, profe. Es una mezclita de mara guucunárabe, del café criollo. Ajá. Entonces, este, es el que estamos degustando y tiene un buen sabor. Sí, eso lo recomendamos, ¿no? El café se llama, ah, pues sí, ¿por qué decía? ¿Por qué se llama la frontera del cielo? Bueno, porque para empezar está, es una parte alta. Y desde ahí hay unos miradores bonitos donde cuando la, cuando el cielo está, por ejemplo, ya sea que esté nublado o el cielo esté despejado, esté azul. Este, pareciera como que estamos hasta arriba en la parte, colindamos con el cielo. Pero entonces, este, nació de ahí la idea de ponerle así el nombre del café, ¿no? Este, la frontera del cielo. La frontera del cielo. Muy bien, felicidades por ese, este, esta iniciativa, ¿no? Y ojalá que vaya muy bien el amigo Delmar por esta, esta iniciativa y de sacar adelante, ¿no? Nosotros vamos a ayudar a impulsarlo. Ahora, Delmar, sobre el poeta rural, ¿no? Que también se le da eso, ha hecho poemas, bueno, o sea, a mí, el de mi abuela, ¿no? El de mi abuelita, el de mi suegro, bueno, ahí estaba por salir otro poema. ¿Por qué eso, Delmar, o cómo se da? Bueno, profes, este, hace años yo entendí que me gustaba, ¿no? La filosofía de las letras. Y un gran recuerdo que tengo, este, es que en la secundaria, antes, cuando, usted se acuerda, profe, que manejamos en la, un, bueno, en la secundaria manejamos un área que se llamaba, este, creo, algo de formación hacia la, hacia lo que querían los jóvenes, este, pero tiene un nombre, solo que no recuerdo, ¿no? Y llegaba la hora cuando nos tocaba con el profe, este, que le llamaban el loquero, ¿no? Que era, que nos daba terapias y todo, y él recuerdo que nos llamó a todos y, y dijo que cada uno iba a pasar a presentar qué quería hacer cuando, pero iba a estudiar, o, entonces recuerdo esa hora, hora social. Ajá. Y, pues, yo recuerdo que dije, bueno, yo voy a estudiar filosofía y letras, y tenía esa ilusión, ¿no?, de, de seguir, de estudiar, porque la poesía ya, ya nacía en mí, este, había, yo sentía que traía ese, ese don. Y, afortunadamente, no pude estudiar lo que, lo que dije, ¿no?, de filosofía y letras, no, de eso no estudié nada. Me regresé al campo, pero para sorpresa mía, el campo, el campo y sus, y sus… Se inspira. Sí, el campo es algo que ahí encontré toda la filosofía que no pude estudiar, entonces, este, se me dio, igual sigo, sigo escribiendo desde entonces, este, he escrito miles de cosas, muchos poemas. Se da hasta hace como tres años cuando conozco a, a mi pariente, igual, este, este, de Nueva Independencia, Arbey Rivera, y me, nos encontramos y me invita a participar en su pequeño taller, este, creo que al principio se llamó, a, a, la Flor Blanca del Sur, su taller, la Flor Blanca del Sur, este, y, pues, empezamos, empezamos a cubrirnos, este, a estudiar, a, a tener cursos con él, lo admiro mucho, este, es un hombre que, que me ha ayudado mucho, es mi maestro, a, afortunadamente, no pudimos, desafortunadamente, quiero decir, no pudimos, este, llevar a efecto los planes de, de publicar un pequeño libro, porque, por lo de la pandemia, pero estamos en, estamos en eso, estamos en, con ese mismo proyecto, este, este, la poesía, profe, requiere un gran sacrificio, bueno, la poesía para mí es, es un don de Dios, que plasmado en la pluma inspirada de un ser pensante, se convierte en un arte, y cuando ya es un arte, el, el, el individuo debe, debe pulirlo, debe, debe, debe trasnocharse, debe luchar, debe, debe hacer mucho para que su arte sea bueno, entonces, yo creo que le debo mucho a la poesía, no, 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 no la he tomado, como debe ser, sin embargo, porque soy un hombre de campo, por eso, ahí viene lo del poeta rural, sin embargo, a mis años, aún estoy con la firme convicción de, de llevar a efecto mis planes, de, de terminar este proyecto, de, de escribir el libro, ya, ya, ya tengo el material, ya tengo, incluso dos materiales, este, para hacer dos libros, o, o más, no, pero, nos hemos estancado por eso, pero, estamos en ese proyecto. Que bueno, no, yo felicito eso, Delvan, porque la cultura, como hemos dicho, está, pues, no hay mucho apoyo, ¿no?, en eso, y mucha gente, también, que reconozcamos eso, pues, también, entonces, lo que nosotros, lo particular, podemos apoyar, Delvan, con gusto, lo vamos a hacer, para ver eso, porque está, es como un nacimiento, también, eso, ¿no?, claro, sus dos libros, dice, que tiene en mente, pues, primero sería uno, y ahí estamos, ¿no?, para cualquier cosa, apoyarnos, con gusto, Delvan, te lo digo, muchas gracias, entonces, ahí está, también, te explico, frente a la cámara, ¿no?, y, bueno, ya, sí, hay mucho que hablar, ¿no?, y lo que tiene, pues, sus poemas, yo creo que vamos a tener que hacer otro, otro programa, solo para eso, para que él nos mencione sus poemas que tenga, y ojalá que la próxima ya esté acá, su libro, ¿no?, porque sería maravilloso, ¿no?, ahora, sería una, no sé, algún saludo, o algo que quiera mandar, ya, para terminar esta entrevista. Bueno, sí, un saludo, ahorita no me daría el tiempo para mandar un saludo, pues, a toda la gente de Nueva Independencia, a mi, un saludo especial a mi gente, a mi familia, a mis parientes de Nueva Independencia, a mis amigos, a los, a los, a los, bueno, compañeros del equipo grande Correcaminos, que aún están, y, pues, los que ya no están, se les recuerda bonito, por ejemplo, al compañero Esmer Moreno, a un, se lleva en el corazón esa persona, una persona noble, que nos dejó, pues, hace mucho tiempo, pero que vive en nuestros corazones, y, pero un saludo a los que están, a los que viven, y, y un saludo a toda la audiencia de Canal 98, en todas las comunidades, este, donde quiera que estén los conocidos, los amigos, pues, un saludo afectuoso, de mi parte, y muchas gracias, profe, aprovecho para agradecerle enormemente el apoyo a la difusión de este humilde producto, y, pues, igual de mi poesía, muchas gracias, este, igual aquí, la casa no es mía, pero, mientras yo viva aquí, este, ustedes siempre serán bienvenidos. Gracias. Sí. Sí, gracias, no, y sí, se pone la piel, no, hablar de Nueva Independencia, igual, no, de si son nuestras raíces, y es un placer, es un placer tener esta plática, yo lo veo una plática, ¿no?, y recordando todo eso, ¿no?, lo que hice, igual ahí estuvimos en ese equipo, y sí, eso, o sea, acabamos de vivir esta, esta final ahí, ¿no?, y fue emocionante, entonces, muchas gracias, gracias por todo, y fue un placer, ¿no?, y bueno, así Erstadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadabak.